Vamos a ver cómo le va en su prueba de SPL a este Volkswagen 2001 con equipo Massive audio. El competidor llegó de la ciudad de Cuauhtla, estado de Morelos. Ya lo hemos grabado ya muchas veces con musical. Ahorita va a ser un barrido. Prueba de SPL de Navibú. Estamos en el evento de Tlalmanalco en el Estado de México. 146.6 decibeles. No es un mal número si consideramos que es un auto más para car audio, digamos que musical, no tanto para SPL. 35 Hz. Puedes empezar en el 34 de ahí hacia arriba. Le recomendó el juez que empezara de 34. 34, 35 Hz como fuera subiendo la pista para ver si mejora su número. 147.4. Categoría de modificado. Categoría de modificado. 147.4 fue su mejor número.